El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este psicomoro, arráncate de raíz y plántate en el mar y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, hermanos, hoy varias recomendaciones breves de Jesús sobre el escándalo, el perdón y la fe. Sobre el escándalo dice palabras fuertes, el que escandaliza a los débiles. Hablamos, el que les hace caer, el que les sirve de tropiezo. Más le valdría que lo arrojaran al fondo del mar. Además, nos enseña a tener corazón generoso y saber perdonar al hermano hasta siete veces en un día. Los apóstoles, un poco asustados de su estilo exigente, le pidan a Jesús, aumentanos la fe. Podemos ser ocasión de escándalo para los demás con nuestra conducta. No somos islas, influimos, bien o mal, con los que conviven con nosotros. Si hay personas débiles que a duras penas tienen ánimos para ser fieles, o nos ven a nosotros claudicar, contribuimos a que también ellas caigan. Si no acudo a la oración de la comunidad, también otros se sentirán dispensados y no irán. Al revés, si participo, a otros les estoy dando el ánimo para que no falte. ¿Y qué dice de la oración? Dice de una vida que se entrega al Señor. Si una familia está dando testimonio de vivir cristianamente, contracorriente en esta sociedad, está influyendo en el ánimo de otras familias. Mientras que si se cede a los criterios de este mundo, a otros se les debilitará en argumentos y fallarán. La corrección fraterna, que es un acto de amor hacia el hermano, si se realiza con delicadeza, tiene que conjugarse con el saber perdonar, el ser comprensivo, el tener un corazón generoso. A todos nos cuesta perdonar. Se nos da mucho mejor juzgar, condenar, echar en cara. Jesús nos invita a saber perdonar, con paciencia, con comprensión, aunque se repita el motivo varias veces al día. Desde luego, para llevar adelante esta tarea, tendremos que decirle al Señor, como los apóstoles, aumentanos la fe. Tendremos que orar fuertemente, apoyarnos en la gracia de Dios, porque con criterios meramente humanos no tenemos la fuerza para evitar todo escándalo y para cumplir el perdón hacia los hermanos. Cuando, preparándonos para recibir a Cristo sacramentalmente, rezamos en el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, nos parece una tarea demasiado difícil. Pero con la fuerza de la Eucaristía, sí podrá suceder que a lo largo del día perdonemos al hermano, que será algo tan sorprendente al menos, como del árbol aquel que nos habla el mismo Cristo, que será transplantado al mar porque tenemos la fe fuertemente edificada en Él, en el Señor Jesús. Señor, aumentanos la fe. Un bendecido lunes para todos. Amén. 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 Amén.